Bueno, nos encontramos en la Sociedad de Fomento del Barrio Evita con, bueno, un importante número de personas de la tercera edad. Está Karina Baruca, que es la coordinadora del programa Abuelos Conectados, bueno, acompañada de profesionales. Karina, ¿cuál es la actividad que se está desarrollando hoy aquí? Bueno, como verán, hay una gran convocatoria de abuelos. Van a venir aproximadamente unos 140 abuelos. Hoy es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Por eso invitamos a la doctora y a la psicóloga para que brinden una charla. Y además, la idea es que los abuelos, integrantes del proyecto, pasen una tarde agradable. Así que vamos a compartir una merienda y después va a venir un señor que canta, que toca la guitarra. La idea es aprovechar la tarde con otras actividades también. Bueno, y como siempre, promoviendo este tipo de actividades, ¿no?, que tienen estas características, que es la de juntar a los abuelos. Sí, siempre hay un motivo para que ellos se junten. Alguna fecha como la de hoy o por ahí hacemos actividades físicas, juegos de mesa, tenemos la peña. Y bueno, hoy el motivo es este, que les van a hablar más de eso la doctora y la psicóloga. Bueno, le vamos a preguntar a las profesionales un poco el eje de la charla que le van a dar a los abuelos. Bien, como bien dijo Karina, hoy 15 de junio se conmemora el día, o sea, la toma de conciencia contra el maltrato y el abuso a las personas mayores. Y bueno, nosotros vinimos a dar una charla sobre, bueno, tomar un poco de conciencia que esto existe, que está pasando y que por ahí no es muy... La gente no está informada. Y bueno, oponernos a esto, al maltrato y al abuso en la vejez. Bueno, más allá de la cuestión de la salud, es un tema muy importante y que afecta mucho, ¿no?, a la tercera edad. Sí. Ah, quería aclararte que somos integrantes del equipo de médicos comunitarios, que pertenecemos a la unidad sanitaria de Barrio Norte. Y bueno, nos fuimos convocadas y nos pareció un espacio importante para compartir con gente de la tercera edad. Y como decía Claudia, bueno, un poco en conmemoración de este día, digamos, dar nuestra opinión al respecto y que, bueno, las personas acá podamos compartir un poco este momento. Bueno, como siempre, Karina, este tipo de actividades que se siguen desarrollando con el programa Abuelos Conectados del Gobierno de Julio. Sí, por supuesto. La idea es, como dijimos antes, convocarlos para que se diviertan, se conozcan entre ellos, para que pasen una tarde agradable y distinta. Muy bien, muchas gracias. Gracias.